Vivimos como extraños tu y yo Apenas nos hablamos todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado un gesto de amor Quizás una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Te necesito A veces yo te veo llorar Y sé cuando el dolor no se puede ocultar Me debes una oportunidad Si todo lo pasado no vuelve a pasar ¿Por qué seguir sufriendo y no volver a empezar? No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Te necesito Quizás una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Te necesito Vamos a intentarlo Podemos revivirlo Sé que tú me quieres Por eso yo te digo Vivimos como extraños Quizás ya no es lo mismo Escúchame en mi salsa Y métete en mi ritmo Vamos a intentarlo Para poder vivirlo Que no muera Es que solamente vivo por ti Que no muera el amor Ay, penar, penar y sin tu amor Que no muera el amor Tengo un mundo nuevo, nena, estaré feliz Que no muera el amor Que no muera por ti, que no muera por mí, no Que no muera por ti, que no muera por ti, no Que no muera el amor Sé que todavía me quieren Que no muera el amor Que no muera, rescatalo como sea Que no muera el amor Quedó grabado en mi corazón tu amor Que no muera el amor